Buenos días chicos, el día de hoy vamos a llevar a cabo el pre-saber, el pre-saber está ¿Cómo lo llamamos? No mentira, el pre-saber está fácil, sin embargo, ay no diga que no, que está lo más de sencillo. Vamos a hacer dos cosas, vamos a, primero vamos a solucionar los puntos de A, B, C, los puntos de organizar y en segundo lugar vamos a realizar la actividad de escritura. La actividad de escritura, Evo, dime. ¿Podemos realizar eso ahí en el Word? No, ya les digo cómo lo van a hacer. La actividad de escritura, la actividad de escritura lo vamos a dejar para lo último, es decir, vamos a manejar el punto, bueno, la parte 1, que es del punto 1 al punto 4, espérenme, yo reviso bien. La parte 1, del punto 1 al punto 4 y nos saltamos todo el espacio y vamos a trabajar los últimos puntos, que es el punto, la parte 3, que es completar el texto y ya de último explicaremos la parte 2, qué deben hacer, cómo lo deben hacer, utilizando qué lo van a hacer y listo. Por otra parte, yo no sé en qué idioma les hablo, si les hablo en español, en inglés, en alemán, en francés, en italiano. Yo puedo hablar en francés, obviamente. Y ustedes se han dado cuenta en algunas clases. Pero yo no les hablo en francés, ni siquiera les hablo en inglés. Las explicaciones las hago en español. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para que ustedes me entiendan. ¿Cierto? Si ustedes no ponen atención. ¿Cómo hago yo? Para que les vaya bien. Este periodo ha sido el periodo en el que más tareas he recibido de su curso y por eso les agradezco. Pero, a ver, yo le voy a preguntar, no sé, a cualquiera. Vanegas, por ejemplo. Vanegas. Sí, señora. ¿Cuál es la condición que tiene el profe Brian de entrega de trabajos? Sí, esa computadora, a mano. No sé. Era a mano. Era a mano. Tienes que ser a mano. No es un computador, nada de Word. Sí, es que pensé que no lo había dicho. Escucharon a su compañero, ¿no? A mano. Yo no sé por qué se empeñan en llevarme la contraria. Siguen enviándome tareas a computador. ¿Listo? Bien. Perfecto. Hágalo a computador. Hágalo bien si lo va a hacer a computador. Copié bien lo que va a copiar del traductor. O tenga, por lo menos, un poquitico de ortografía. Para que ese traductor le traduzca. Le traduzca de manera correcta. ¿A qué me refiero? Deber. Se escribe con B. ¿Sí o no? No con V. Por ahí veo caritas de hartos que están riéndose. ¿Y sí? Escriben con V. O sea, bueno. Chévere. El traductor me ayuda. Uf, soy el ducho haciendo las tareas en el traductor. ¿Qué va? Si no sabe escribir en español, ¿cómo va a escribir en inglés? Escriba debajo de la imagen y con nombre. Vean, chicos. Yo no estoy en contra del traductor. Yo no estoy en contra de nada de ninguna de las herramientas tecnológicas. Lastimosamente. Hay que aprenderlas a utilizar. No todo lo que ustedes escriben está bien en el traductor. Y ustedes más que nadie lo saben. Ustedes más que nadie lo saben. Profe, ¿por qué están cansando con lo del traductor? Chicos, ¿ustedes no están aprendiendo nada si siguen utilizando el traductor? Si lo van a utilizar, utilicenlo bien. Palabra por palabra. Mezcle, sume, haga. Señora. Hay una cosa que estuve viendo en YouTube. Yo quiero aprender inglés porque es muy bueno. Una carrera o algo, inglés. Inglés. Tiene que tener, por lo menos, aprender un idioma. Entonces, yo en clase aprendo los verbos y cómo conjugarlos. Y también, o sea, fuera de clase aprendo son más que todo palabras. Porque, pues, yo puedo decir las palabras nomás y me van a entender, pero, pues, para que me entiendan mejor. Pues, ya iba. Lo aprendo. Ya le aprendo. Pues, ya iba. Ustedes me dirán, profe, pero cuando yo estoy hablando yo no necesito estructuras. Sí, yo sé que no. Y, de hecho, yo no utilizaba estructuras para nada cuando hablaba con Charlie. ¿Por qué? Pues, porque él me entendía lo que yo le decía. Cuando vayamos a escribir es muy diferente. Chicos, es por su bien. No lo hago por nada más. Por mí, haga lo que quiera. Las herramientas que yo les brindo a pesar de que son no sé cómo catalogarlas, sencillas tal vez no no es que sean malas por favor, chicos es por el bien de ustedes es un proceso que les da este gordito sexy ¿listo? Por lo menos les saqué una sonrisa a algunos entonces, por favor es un favor muy grande que les estoy pidiendo y si yo les digo que no me gusta recibir trabajos a computador es porque yo sé cómo son ustedes ¿ves un computador? ay, aquí está la tarea de inglés voy a corregirla ay, sí, claro si a duras pena la corrigen en el cuaderno ahora la van a corregir en el computador entonces es mejor en el cuaderno bueno vamos al inicio entonces a esta vaina vamos a darle inicio a esta cuestión puesto que aunque esté cortico es un poco sencillo un poco complicado la parte de escritura regáleme un segundito ¿no? profe, buenos días es que he tenido problemas con el internet entonces ahorita entré pero me volví a sacar ¿qué están haciendo? les pegué un regaño mejor dicho el regaño de la vida les estaba haciendo recomendaciones pequeñitas con respecto a las actividades ya vamos a acabar ya nos quedan que dos tareas entonces pues no se preocupen chicos bueno vamos a hablar con respecto a la entrega de esa actividad con respecto a la entrega del pre-saber el pre-saber tiene un plazo máximo de entrega esta misma semana ustedes me dirán profe pero porque es así no se aside por Dios ayúdame por favor chicos yo me limitaré a hacer el pre-saber en esta hora en estas dos horas hora y media que queda alcanzamos a hacer todo el pre-saber porque ayer me demoré una hora con 7c y pues por experiencia sé que lo vamos a lograr hacer de todas formas para hacer el punto dos tengo que explicar nuevamente tengo que explicar nuevamente el tema para que lo puedan hacer para que lo entiendan y lo hagan y puedan llevar a cabo una actividad perfecta entonces chiquitines vamos a darle inicio a este pre-saber primero todos deben tener pre-saber plazo máximo de entrega el próximo uy espérese cuando fue que lo puse en la plataforma el 7 el 8 tú lo pusiste para el 9 para el 8 póngame atención noviembre 8 profe pero es que ahí en la plataforma aparece el 9 sí aparece el 9 cierto qué pasa con el 9 qué pasa con el ustedes me dirán profe porque ahí dice 9 y usted me está diciendo 8 resulta que yo lo pongo para el 9 porque estoy más que seguro que usted lo va a enviar el 9 es decir usted lo va a enviar el día domingo creo que es lunes usted lo va a enviar el día lunes y ya no se lo deja enviar ya después de que se cerró la plataforma se cerró y ya no recibe más tareas por eso les digo es para el 8 el 9 ya encuentran cerrada la plataforma a las 12 y un minutos de la mañana de hecho a las 12 a las 12 00 minutos listo dos pilas ahí con la entrega de este prensa el prensa se divide en tres partes part 1 part 2 y part 3 ¿qué me deben entregar ustedes? es muy fácil no me tienen que entregar nada escrito del trabajo como tal solamente me entregan punto 1 2 3 y 4 por eso les digo para que lo imprimen si la 1 es la A pues pone la A si la 2 es la B pues pone la B si la 3 es la C pone la C y si la 4 es la D pone la D la única parte que si es larga es la parte 2 que eso lo tienen que escribir ustedes en sus casos lo mismo sucede en el último punto en el último punto entonces está 4, 5 6, 7, 8 6, 7, 8, 9, 10 11 y 12 me van a poner part 3 1 2 3 4 5 6 y 7 5 6 y 7 si el A pues ponen la A si el A B ponen la B si el A C ponen la C si el A D ponen la D así sucesivamente solamente necesito eso no necesito nada más ya no necesito que me escriban profe la 1 es la A escribir no solamente 1 A 2 B y eso me lo entregan en el cuaderno y no es más está claro cómo me deben entregar la vida es bueno ¿me escuchas? sí ahora estamos para explicar para cuándo era con internet para el 8 de noviembre para cuando se puede saber para el 8 de noviembre lo vamos a hacer lo vamos a hacer hoy de hecho yo les voy a ayudar ustedes se van a ayudar entre ustedes hoy vamos a participar entre todos que a quién le parece qué que cómo se hace que tan pim pum todo por otra parte chicos antes de empezar mis amores yo no sé si ustedes sepan que yo trabajo hasta 11 ahora de quinto a 11 mis horarios son reducidos yo no puedo atenderlos en otro horario que no sea en el horario de aprender en casa ¿por qué no los puedo atender? ayer por lo menos me levanté de este escritorio a las 8 de la noche ¿haciendo qué? trabajando ustedes me dirán profe todo ese tiempo sí todo ese tiempo a las 8 de la noche almorcé entonces por favor utilicen ese horario de aprender en casa hagan lo suyo yo sé que esta semana no tuvimos aprender en casa pero pues es que no los puedo atender en otro horario porque me interrumpen las demás clases y esa no es la idea todos los que me escribieron los que le enviaron mensajes los que me enviaron mensajes a whatsapp a todos ya les puse su asistencia por favor ojo con eso en la siguiente parte de la clase cuando se corte esta no voy a dejar de ingresar a nadie que no tenga el nombre así como sucedió ahorita listo vamos a darle inicio a este hermoso presaber que lo más lindo que he podido preparar es el más sencillo de este de todos los presaberes que hemos hecho vamos a ver por qué vamos a empezar con la parte 1 la parte 1 es de rellenar 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 un texto lo vamos a hacer entre todos ustedes me van a decir profe la 1 es la F porque esto esto y esto y esto yo no les voy a dar las respuestas yo les voy a corregir cuando ustedes tengan algo mal listo yo no voy a dar ninguna respuesta solamente corrijo eso significa que los que van a dar la respuesta son ustedes listo so we are going to start with this small summarize this small summary so we will start so questions 1 to 4 complete the summary using the list of words A to G below write the correct letter A to G in boxes 1 to 4 on your answer sheet complete el resumen utilizando la lista de palabras que se encuentran en la parte inferior de la a la G de la respuesta 1 a la 4 escriba cuál es la reta correcta vamos a ver the importance of language la importancia del lenguaje voy a leerlo completo y luego lo traducimos the will is running with invention that has had a major impact on aspects of life but no impact has been as as that of knowledge language is very yet composed of just a small number of sounds language appears to be to use however its sophistication is often overlooked la importancia del lenguaje dice la rueda la rueda es uno de los inventos que ha tenido mayor impacto en aspectos de la vida pero no pero ninguno ha tenido impacto como lo es el lenguaje el lenguaje es muy ya que está compuesto por una cantidad muy pequeña de sonidos el lenguaje aparece para ser de utilizar sin embargo su sofisticación es está totalmente siendo pasada por alto respuestas A difficult B complex C original D admired E material F easy G fundamental A difícil B compleja C original D admirada E material F fácil G fundamental vamos a ver con cual iría el punto número uno dice the will is one invention that has had a major impact on aspects of life la rueda es un invento que ha tenido un mayor impacto en aspectos de la vida cuál será la respuesta la A la B la C la D la E la F o la G le repito las respuestas A difícil B compleja C original D admirada E material F fácil G fundamental A B C D E E D E F O G Hello cuál será la respuesta ahora me vuelve a leer el el primer regla claro que sí la rueda es un invento que ha tenido un mayor impacto en aspectos de la vida difícil complejo original admirado material fácil o fundamental volvemos a ingresar por favor